En una ceremonia realizada en el Chocó, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encontraron los restos de Isaac Tuberquia, líder campesino desaparecido hace 26 años. El 24 de agosto de 1997, en Curvarado, Isaac Tuberquia perdió la vida junto a su amigo Julio Mendoza debido al conflicto armado y desde entonces no se sabía nada de ellos, hasta que en abril de 2021, la Unidad de Búsqueda encontró los restos de dos cuerpos que podían corresponder a los señores Tuberquia y Mendoza. Después de un análisis de ADN hecho por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forense en Medellín, se determinó que uno de los cuerpos correspondía al líder campesino, por lo que se organizó una comisión para hacer la entrega de los restos. En una ceremonia íntima donde participaron familiares de Isaac y personal de la UBPD en el municipio de Carmen del Darián, en el Chocó, se le dio fin a una búsqueda de 26 años. Por su parte, Uriel Tuberquia, hijo de Isaac, manifestó que la entrega del cuerpo significa un alivio no solo para los demás integrantes de la familia, sino también para la comunidad. Aunque hoy ya hayamos llorado, estamos muy contentos, agradecemos la labor de la Unidad de Búsqueda de la JEP y de todas las instituciones que participaron en este proceso. Este momento no tengo cómo describirlo, estamos demasiado contentos con mis hermanos, estoy feliz y descansando. Dijo Uriel después de que le entregaran los restos de su padre.